Síguete, no sabés. Te voy a cagar todos los gatos, viene ahí. En mi época era mi hijo. ¿Ya están? ¿Comí? Sí, creo que caché a todos ya, creo. ¿Qué onda la policía? ¿No puede hacer nada? Vengo para la segura. ¿Qué tiene este gilio? ¡Pégale, pegale! ¿Qué pasó? No, entré de una, digamos. Está todo, está todo, Gomi. Agarrá pistola y nos vamos a... Espera, espera, tengo aquí más tiempo. ¿Nosotros no podemos estar como ustedes en otra poli o sí? No. No, no podemos. ¿Quién es? Hace mucho tiempo que te quiero ver. Busco la manera de tu cuerpo. Terepidupaditupad. ¡Oh, hay un helicóptero! No sé... No sé para qué volvieron los que estaban en el hospital la... Sí, sí, amigo, no me di cuenta, amigo, te lo juro. No me di cuenta. Mamamos vos pito. ¿Por qué? Sí, porque ahora los van a seguir a ustedes. Cualquier cosa, yo soy un arbusto. Listo. Escuchame, tengo que tirar una sienta, amigo. No veo la puerta. Sí, hacelo, hacelo. Tenemos como 6 patrullas. Igual no agarren nada, eh. Nadie agarra nada. Nadie toque nada. Voy a guardar más armas. Eh, niño, allá atrás, en el patio trasero de esa casa, hay una pistola tirada en el suelo y hay que cachar a lana. ¿Hay que cachar el anal? Sector 20. Che, bajé 5 poli, bajé 5 poli. Me estoy dando. Vengan todos a la rotonda. La poli se fue. Amor, 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 amor. Manda, amor. ¿Dónde estás? Viendo la rotonda. ¿No traes carro? Sí. ¿Puedes venir por mí? Entiendo. Che, pegó el niño, guacho. Se bajó a todos el hijo de puta. ¿Dónde vamos? Vengan todos a la rotonda que la poli se fue. Gomi, ¿me escuchás? ¿Gomi? Sí, mi amor, sí. Dime. Ahí te voy acá, de vuelta. ¿Estás? En la rotonda. ¿Por qué? Aquí está, Alex. Pinta ese central, pa. Ok. Eh, ¿qué quieren? ¿Los voy a buscar? Eh, ya estamos yendo. Amigo, reabastecimos ya el armamento. What the fuck? Sí, sí, boludo. ¿Qué onda? ¿Vinieron rearmados los muchachos? Sí, se sentaron de culo. Los chicos pica eso. Siempre se sientan de culo. Che, el adulto pega, ¿ah? Hoy en día. Ja, 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 ja. Han pasado muchas cosas. No, siempre pegué. Siempre fue mi puta de niño. Pero ahora que creció... Mentira, 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 mentira. Ahora que creció pega, macho. Mira vos. Lo niego, lo niego totalmente. La vuelta de la vida. En los últimos tiroteos, ¿sabés cómo te sentaste? No, era mi puta el adulto. No, 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 no. ¿Cómo creció? Estaba orgulloso de su crecimiento. El gomi también solía ser mi puta. No, gomi ahora... Ahora ya está viejo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Si soñé que maté a cuatro polis salvando aquí al bici. Ya está viejo, ya está viejo, ya está viejo. ¿Qué digo? Si pegué más muchacho que el diablo hoy. Che, acá hay un gil. ¿Lo mató? Permiso para dispararle. ¿Quién es? ¿Quién es? Un mecánico. Ah, creo que es cotonete. ¿Qué onda, compa? ¿Todo bien? El de gris, el de gris. ¿Quién es? Ese es mi décil. Hola. No, ah, vos. ¡Ese es el de best! Marico, pareces un dictador. ¡Noooo! ¡Aaah! Bueno, estamos. Parece el de la película El Dictador, viste. Agarrate las cosas, corno. Vamos a aplicar el plan. Toma el arraio, Vato. Ok, voy a agarrar las cosas. Tienen el centro de la rotonda todos. Ya estén armados. ¿Vato de arraio, Vato? Yo no tengo vaca. Ah, voy, voy, voy. No tengo ganas de entrar a la casa. No tengo ganas de entrar a la casa. ¿Vos, Trippi? ¿Qué? Aquí le llevo una. ¿Vale, la radio? La tenés ahí abajo a la derecha. Escuchay. 23.52. ¿No sería mejor con un advance? Eh, adulto, ¿vos sos jefe acá? Sí. Ah, re facha. Está tu chaleco de jefe. Sí, soy descendiente de mi viejo, bro. Ven, Trippi. ¿Qué onda? ¿Le mando? La crucificación, eh. Ven, Trippi. ¿Qué? Aquí, aquí, aquí. Ah. Gomi, aquí, aquí. Che, ¿en qué momento tengo un bolso, amigo? Yo no tenía un bolso. Saca, te lo voy a sacar. Ahí te dejé la K. Sácala de un bull. Agarró. Uh, a la guanaca. La cupé rápido. Todos, todos, todos. No hay chalecos, amigo, no hay chalecos. Me echo un pique. Quédense todos acá. Córdoba les va a explicar el plan. Y voy hasta a comprar yo solo chalecos. Dale, dale. Yo tengo uno, pero... Porque se los robé. Con la manera de tu cuerpo tener... Y otra, ¿quién onda? ¿Novia alguno? Es mi esposa. Ah, la respeto con todo. Respeto entonces, mi jefe. Ah, ok, perfecto. Respeto hacia usted, señorita. No, muchas gracias. Respeto hacia ti. Le cubro la espalda, ¿sabes? Respetuoso se lo ve. Muy respetuoso se lo ve. Oye, amor. ¿Estás de acuerdo con que le cubra la espalda? Ojo. ¿De qué? Ojo. Te cubro la espalda. Ah, sí. Ya está bien cubierta, ¿no? Pero bien de cerquita te cubro la espalda, ah. Ah. Ya está bien cubierta. No, ¿con qué? No te quiero decir con qué. Ah, pues con un aca, ¿no? La que te va a dar gomi. Sí, con la que tengo aca. Ah. Aca recortada, ¿no? Como que parece. No, no, con silenciador doble. Ah. Ah. Eh, ¿tienen mi arma? No. No, agarralo. Siento como que... Es que tengo aca para tu micropussy. Cabrisa. No. No, el pecho. Cheat, el mío. Cheat, cheat. Cheat mitoso. Cheat de integración. Explica el plan rápido. Dale, dale, metro. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el maldito Trippy. Por favor, no me mate. Yo tengo un tic. Trippy Erna. No, Trippy, ¿no prefieres ir con un rifle avanzado? Que es mejor. Yo prefiero aca. Pero es mejor esta. Eh, igual se dispara mejor gato el advance. Ajá. El que a mí me gusta más de ese porque lo controla mejor. Oh, bueno. Si me dan uno de esos. Pero yo tampoco vengo aca a pedir. Evite. Si me quieren dar. Esto es un rayo laser. Bueno, cerro el norte y cambiéselo entonces. A su criterio. No! Tienes que. No tenemos espacio. Opaaaaa. Pasame primero aca y de ahí yo te doy el avanzado. Cuál es tu DNI? Calzo, 249 Ah, hoy en día es calzo En mi tiempo era otra cosa Hoy es, dime tu número favorito El de ella, el 69 El 69, lo hago No me gusta A ver Seguimos también botiquín Pero bueno, no le vamos a soltar ningún tiro Para que un botiquín Está buena esta, esta es la que escupa doble tempo Escupe todas las palabras Me voy a poner la bandana rosa Eh, boludo, yo no tengo ropa, amigo Escúchame, ¿quién te va a venir a comprar los chólicos? Ya sepa el plan Yo también Vení, vengan los dos a... ¿Cómo me saco el bolso, compa? Vení vos ¿Viste el culito U? ¿Viste la esquilada que te sale abajo a la izquierda? Dale ¿A la velocidad de la lucha? ¿Y dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ah, bueno, bueno ¿Cómo es, cómo es? Creo que se le ha chupado la burra que anda por ahí El culito U a la izquierda de abajo ¿Qué? No sé, ¿Alguien sabe algo? Como externo a la redonda de la caja ¿Quién? ¿Quién? Ah, balas necesito Córdoba, Córdoba ¿Balas, ¿guén? Se lo chupó verdaderamente la burra Tenemos cero balas Córdoba Toma, toma, te pases Ahí te di una Dale, dale ¿Tenés cero? Sí, debe de tener cero, literal Toma, te di todas las que tenés ¿Cuál es la radio, mis negros? 23-52 23-52 la radio Che, me llevo una sola bala Toma, ahí te di cuatro balas, amigo Que ahora estoy el coso Listo, listo, ahora sí, 210 ¿Cuánto tenés? Perfecto ¿Me escuchan? Sí Te escucho, pero no te oigo ¿Cómo era la radio? Por las dudas de alguno, llévese uno o dos cargadores de más 23.52 Eh, esta es Lana Rose ¿Qué vos? Lana Rose ¿Cómo estás, bebé? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? ¿Esta era novia de alguno? No Me voy a cambiar Mi novia gato, ¿qué onda con vos? Lo ninguno Soy novia de él ¿De quién? Soy mi novia gato, ¿qué onda con vos? Amigo, pero vos estás para algo mejor, compá Esta está medio fea ¿Qué pasa que le cagás? Mal, amigo, corte la bocha Yo te voy a decir la cosa Si se da de compañero Mirá, yo te voy a decir la posta Esta está muy fea para vos Yo te voy a decir la posta Y la dejo para mí Y vos te viste la cara Sí, por eso Fea con fea con mina en él Este, mi amigo, es muy fachero para vos ¿Entendés? Que te deje Y vamos, vamos, no Te vas conmigo y tal Somos el combo Feo con feo Pelirrojo con pelirrojo Pero vos te imaginás tener un bebé Eso va a salir muy mal, ¿no? ¿Cómo, cómo? Si vamos a tener un bebé No, pero pará Tampoco tanto Yo quiero culiano Me quiero casar con vos Este salió de estar preso Tiene una gana de ponerla Mal, boludo Me la pusieron una banda Allá en la prisión Para ganar de ponerla Yo tengo No, no, no Bueno Nomás digo que Que cada uno de estos Tienen un huequito por detrás La próxima que agarra La deja como la de Skari Muy pegada al techo ¿La quieres meter? ¿Cada uno qué? Que cada uno de estos Tienen un huequito por detrás Y se la quieres meter Yo te voy a proponer algo Ahora que vamos a hacer Un acto delictivo Yo me ofrezco A cubrirte la espalda Te cubro toda la espalda Bien de cerca ¿Qué te parece? Te hago el trencito Pero No vas a dejar que me maten, ¿no? Ah, no Sí, sí Que te maten Pero yo te cubro la espalda igual Joder, joder, joder Yo doy la vida por vos, loco Porque yo Quiero coger Exacto Pensé que ibas a decir Que yo chorro Ah, no No, no Me había olvidado De esa frase La última vez que decía Eso en la cárcel Me cagan a cachetazo Los policías Chorro 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 de leche Pum Piña Pum 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 Bueno, la verdad Que es muy lindo todo Pero Esa sí tiene pibola Sí, sí Me voy a tener que ir Chorro Con la lengua, mi reina O cuello Me tenen Escuchás A ver qué Chupamelo al cuello Porfa A ver Tirale ahí una Lamida ¿Qué? No, me están Me están chupando el cuello ¿Qué onda que te están chupando el cuello, compa? Sí, viene ahí Me chuparon el cogote Amor, ¿me chupas el cuello? Yo que vos sabés Cómo me la llevo Para la masa morra ¿Te chupar el cuello de abajo? Ay, what the fuck A la mierda El cuello de jirafa A la masa morra Le doy más a la morra El cual de abajo No me hace masaje en el cuello de jirafa con torticoli Ya vamos para allá ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hace eso? Es fácil Me, un segundo A ver, lo enseñamos Ponete rodilla, cerrar los ojos, abrir la boca Sí Y te cuento un secreto Y tirate el pelo para atrás Y tirate un pedo Te imaginás que harán Los morados No, amigo, no te zarpeques Te atraparían con la masa en la boca A la mierda No, mirá, pete es en vivo, amigo Yo también quiero un pete Eh, te pudo la espalda Eh, what the fuck Eh, la escuchaste Defiéndeme Bueno, pero hoy no me lavé la boca Con todo el respeto que te mereces Che, vos decís que los policianos se lavan ¿No los tiró? Tuyos ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Los policías son juntos Rápido ¿Qué onda que vos no tenés máscara? ¿Te haces la linda? Eh, ya robamos nos bancos centrales Y los dos los ganamos a los tiras ¿Quién, yo? Uy, me regalé Listo Me voy a esconder acá abajo Showie, para que me vean, me meo Un segundo Uno Hace mucho tiempo que te quiero ver Ambientos en las rotondas Ya están en el planto Venga, ya en la hoja Así no dice Dice de tu cuerpo tener La reperdilla esta En esto del rap El rap es mi vida No sé, no soy cantante Cordoba, necesito saber ¿Qué vamos a hacer? Ahí te lo explico, bro Y tú, eh Da un segundo que Pasaron cosas No puedes hacer pipí ahí El chorro Sí Ok Es como que Quiero apagar la luz Y me caigo Te tira Te tira Le tira alerta a los polis Y se lanzó a NECA ¿Quién? Y se lanzó a Muchachos, quienes necesitan buscar Las BF O sus manos O suban al auto negro Ahora van a venir Mil polis Pero robé mi propia monto Le digo Me aparece que ninguno, eh Mira, ya viene dentro Los que no la tengan Que se suban al auto negro Y vamos Repetido Los que necesiten buscar Moto Su moto Que vengan Y se suban en el auto negro Yo ya tengo la mía Ah no, a ver ¿Dónde está mi moto? ¿Quién es esta moto? ¿Vos nació? Nego negro Amor Vayan rápido Vayan rápido Amor ¿Tu moto cerrás? Amor ¿Tu moto cerrás? ¿Para? ¿Pero vos tenés? Yes, daddy Yo creo que tengo Pero creo que no Comprate Si no anda a comprar rápido Si tiene Va a haber gente que no va a manejar moto Hay una acá Acá hay varias Pero dale, mándale Acá hay varias Vamos a darle al mecánico Vamos a darle al mecánico Que ahí está la mía Yo tengo la mía en A Me compre una motel Bueno, voy a entrar en ese entorno Cerquense todo No, ahí te dan una Los muchachos en el barrio No, voy a cargar a Nasta a la esquina Eh, saca una moto si tenés Bueno Apenas la tengo combustible Vayan a cargarle ya la gasolina a la esquina Tienen que ser todas negras, os juro No, no, no La que venga La que venga, la que venga Lana, sacale Sacale una moto de esas Que tenemos guardadas Ahí en el barrio A Tripit No, no